Ya compartimos una última línea de esas que trae Ignacio Orteli, que son imperdibles. Bueno, Nelson, la semana que viene, atentos, que se termina el debate sobre el rol de Mauricio Macri en la campaña de Juntos por el Cambio. Mazot ayer tiró la bomba, dijo que molestaba la postura ambigua. Bueno, Macri ya fue sondeado por gente de Patricia Bullrich, también por gente de Grindetti, también por gente de Nacho Torres, el candidato de Juntos por el Cambio, en realidad el gobernador de Chubut, y también por Rogelio Frigerio en Entre Ríos, y va a hacer campaña. Todavía no definió a dónde, pero alguno de esos cuatro distritos va a estar Mauricio Macri presentándose. Hay que ver cómo es el formato, si es de la mano de Patricia, si es de la mano de Grindetti, o si es de la mano de otros dirigentes de Juntos por el Cambio. Un Juntos por el Cambio que en realidad tiene este domingo una prueba de fuego con la votación, con el probable triunfo de Maximiliano Pujaro, que después de las PASO, después del triunfo en las PASO, consolidó y todo hace pensar de que va a ser un triunfo, incluso en el peronismo, te dice Nelson, arrasador. Y por otro lado también, Nelson, la definición en Rosario, Pablo Japkin, el actual intendente que se enfrenta al candidato de Grabois, a Juan Monteverde, un candidato de Grabois que sorprendió en las PASO, pero que no parece tener la potencia para poder destronar a Pablo Japkin, que recordemos, le hicieron la vida imposible del gobierno nacional durante estos cuatro años, no le mandaron gendarmes, dejaron a Rosario librado a su propia suerte, con tal de hacerle complicar su aspiración de ir por la gobernación. Pablo Japkin termina reeligiendo como intendente, o quiere reelegir como intendente, y desde ese lugar se sostiene, pero, insisto, la malicia del gobierno nacional que cuatro años dejó a los rosarinos, librado a su suerte, porque no les mandó gendarmes, primero lo llenó de ideología, y ahora, bueno, tiene un final entre un candidato de Juan Grabois, Juan Monteverde, y Pablo Japkin de Rosario, del socialismo rosarino, perdón. Perfecto, adelanto importante que acaba de dar Ignacio. Hola, Willy, ¿cómo estamos, querido? Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos, querido? Bien, bien, bien. ¿Qué tal, Daniel, son bellas tardes? ¿Cómo están todos? En medio de la alegría, sí. Bueno, acá, escuchando atentamente los datos de Ignacio. 10,2% de la inflación en la capital federal, mirá, una alegría. En Córdoba había dado 12, arriba de 12, ¿verdad? ¿Hubo algún asudín? Con 17 alimentos. ¿Hubo algún asudín del jefe de gobierno a su amigo? Más a... una alegría. Claro, ¿no? 10,2%. Bueno, hubiera sido peor si daba 9,8%. Sí, sí, mamita. Se estaba reclamando un 9,8%. ¿Qué número? Bueno, pudimos hacer un 10,2%. Conociendo a los protagonistas, imagina un diálogo. Che, metele un poquitito más de 10, que yo digo que siempre la ciudad mide más, y yo voy con el 9 y algo. ¡Dibuje, Marco, dibuje! Sí, 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 sí. Dibuje, Horacio, ¿no? Mamita, mamita. Ahora, muy interesante, qué buena nota hizo Cristina Pérez al doctor Miguel Ángel Bró. Sí, claro, sí. Hay que escuchar, porque viste que acá se está diciendo, bueno, no, lo que pasa es que si gana Milei, no, si gana Patricia. No, pero guarda que acá, el que de alguna manera está contribuyendo a una transición muy complicada, es el propio Ministro Massa, ¿no? No, por supuesto, obvio. Sergio, no sé si lo escuchaste a Miguel Ángel Bró, ¿no? ¿Por qué debería de escucharlo? Bueno, es una persona que es el único que no tiene camiseta puesta. Claro, claro, efectivamente. Gente que sabe, aparte, ¿no? Están todos camiseteados. Sí, sí, sí. No tiene mucho que... Pero, ¿qué sabe? Con ese conocimiento. ¿Cómo? ¿Y sabe? Miguel Ángel Bró, sin duda. ¿Qué cargo ocupó? Gracias a Dios, ninguno, justamente. Fue presidente de Atlanta, gran presidente. ¿Saben qué? Estoy cansado de los que hablan desde la tribuna. No, 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 la platea, en este caso, porque era presidente. Sí, plateísta. Plateísta, por eso. De los que tiran piedras desde la vereda enfrente. ¿Y usted no le habla? Usted me hice cargo. Sergio, Atlanta... Me hice cargo. ¿De qué? ¿La complicó? Atlanta los tenía de hijo a Tigre. Sí, la complicó. En esa época los tenía de hijo. ¿Complicó todo usted? Yo me puse... ¿3,38 asumió con el dólar? Me puse el traje, por favor, Nacho. Bueno, pero asumí. Déjame hablar. Bueno, perdón, pero bueno. En un año, de 3,38 a 700 años... En un momento difícil me puse al hombro un gobierno que se estaba subiendo al helicóptero. Sí, sí. No te pongas como mi... No, pero escúcheme, escúcheme, usted... Un gobierno que estaba casi muerto. Epa, ¿qué es su gobierno? Lo sepultó. Y un presidente impresentable, ¿no? Y una vicepresidenta que jugaba a las escondidas. Bueno, sigue jugando. Sigue jugando a las escondidas. No te tiré. No te tiré. No te tiré, no te tiré, no te tiré, no te tiré porque no llega ni a 25. 120% de inflación anual. 120% porque hace 30 años que no había esta inflación. 119. Oh, ahora sí. Ahora sí. Totalmente. ¿Está al aire, ministro, de las cosas que dijo Cristina? ¿Se va a enterar? Sí, sí. No, tremendo, tremendo. Si quiere... No, no, escucha otra radio. Sí. Pero le pasa, le pasa. Le pasa, le pasa, le informa, le informa. Jaime, vos lo entrevistarías a masa, ¿no? El fujero. Sí, claro, claro, mirá. Qué pregunta directa, ¿no? Usted, el fujero, tal como... Famoso traidor. Muy buen. Mirá, mirá, mirá qué término. ¿Quién va a traicionar a vos? Mirá qué pregunta, qué bueno, Jaime, qué buen. En sí mismo. Muy bien, muy bien. Espectacular. ¿Viste, Jaime, lo que hoy escribió el colega Carlos Pañi? Sí. Que masa está acusando a todo el mundo de traidores. De traidores, sí, sí. Por casa comandada. Es como que ahora llega la factura, ¿no? Claro, y claro, y sí. Con la autoridad, dice Pañi, con la autoridad que le otorgan sus antecedentes. Sí, antecedentes de traidor, sí, sí. Qué broma. Ahora llega la factura, digamos, sin subsidio. Qué broma, hermano. Yo veo que se están juntando varios enemigos. Claro, claro. El golpe. Sí. Y es difícil, ¿no? Porque ¿a quién va a convencer? Claro, muy bien, muy bien. Muy bien, Jaime, muy bien. Igual es un poco sexy. ¿Qué? Usted le quiere entrar a todo. ¿Te parece? Sí, pero no se me hubiera ocurrido ese aspecto. ¿Pero qué tiene que ver con la campaña, Jaime? Sí, sí, es fundamental. ¿Cómo? Seducir. A mí. Ajá. ¿Y quién le gusta más? ¿Más o Milley? Milley. Bueno, Milley, por supuesto. ¿En serio? No, ya sé quién le gusta más. ¿Por qué hace sexo tántrico? Ya sé quién le gusta más. Claro. El pelado Trebuch. Ah. Pero ese no es candidato. Si me das a elegir. Pues. Pero yo creo que Milley hace sexo tántrico. ¿Le gusta la pelada? Sí. Ay, ay, ay. Me gusta que es musculoso. Mirá, mirá, cómo lo tenés definido, ¿eh? Fisionómicamente. Muy valiente, muy así. Claro, claro. Sale a la calle. Agarrido. Muy viril. Usa chaleco antibalas. Totalmente, sí. Estás con todo, Jaime. Sí, sí. Me gusta que se anima. Muy bien. Que busca la información. Muy bien. Que no se queda encerrado en un estudio. Muy bien, muy bien. Es el único montón para eso. Ya. Yo soy una gorda pasiva. Y Austin, claro. Me queda en mi estudio. Claro. Claro, Elias. Se me ha agrandado el... No, 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 no. Escúcheme, Nacho Viale también sale a buscar información. ¿No le gusta a Nacho Viale? Claro, claro. Nacho Ortega. ¿Ana Viale? Sí, sí. Bueno. Qué enferma. No soy su tipo. Nacho Ortega, ¿no le gusta? Muy bueno, muy bueno. Usted que es una gorda. Muy bueno, muy bueno, Jaime. No soy su tipo. Totalmente. ¿Qué me ves? Cara de guacamole. Ah. Me gustan los Nachos. Ah, ya. Es muy bueno. Parece muy bien. Cara de guacamole, es muy bueno, es muy bueno. Es muy bueno. Impresionante. Es muy bueno. Bueno, Carlos, ¿qué artículo escribiste hoy, Carlos? Muy bien, Carlos. ¿Qué artículo? Muy bueno. Es espectacular. Es espectacular, Carlos. Muy bueno. Espero que lo impriman y empapelen sus habitaciones. ¡Epa! Amelia, mirá, mirá. Yo sí. Mirá como mira para otro lado. Hago lugar con todo lo que tengo en las fotos. Le hace ojitos. Un gran conocedor de la internet. Todos los días me despierto y veo el póster de... ¿Carlos? Sí. Es una eclesiástica, claro. Así con esa pelada que le brilla. Tremendo lo que conoce. Salesiano, jesuino. Todos. Todos. Tiene una autoridad común. Jesuitas ahora están al ataque. Claro. Igual están defendiendo. Están haciendo campaña. Cuidado. Totalmente. Están haciendo campaña en color urbano. Es un conocedor, mamita. Hay que tener mucho cuidado. Por una declaración de hace tres años. Totalmente. Atención porque en su momento la iglesia jugó contra Aníbal Fernández. Claro, claro. En el 2015. Y propició el triunfo de Heidi Vidal. Claro, claro, claro. ¿Para quién trabajará ahora la iglesia? Aquí lo sabe. Estaba el padre Pepe y estaba el padre Tallana. Y estaba el padre Jorge Donofrio, ministro de transporte bonaerense. Se entiende. Padre masista. De qué parroquia. Totalmente. Entre curas no nos pisemos la sotada. ¡Qué pa! ¡Epa! ¡Epa, epa, 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 epa! Bueno, gracias a todos los que nos escriben. La Odisea del Humor crece día a día. Sí. Muchos saludos para Gaby desde Santa Fe, que nos escucha. Hugo dice, hola Carlos, te dejo este cortito. Un paisano hablando con el otro. Dice, el otro día estuve... ¿Qué dice? Cuidado, eh. No, no. No, cuidado. Le rompí. No. Cuidado. Elegí otro, elegí otro. No, no, no. Muy fuerte. Elegí otro. No se hagan los vivos. Sin filtro. Carlos tiene que seguir trabajando en el medio. O sea, por eso es de la buena fe. En la nación, a Esmeralda no le va a gustar. No, claro. No, menos que menos. Carlos, buenas tardes. Esto sucedió en un reino. Ah, a ver. Dice el amigo Casimiro Bellavista. Un rey tiene tres hijas trillizas. La noche antes de cumplir 18 les dice, mañana, después de la celebración, podéis traer a vuestros novios para que duerman en vuestros cuartos. Al día siguiente, terminada la fiesta de cumpleaños, las tres hijas se van a sus respectivos cuartos de la mano de sus novios. Al rey, con curiosidad, se acerca a la puerta de la primera de las trillizas y escucha ruidos. Al pasar por la segunda puerta, escucha que, claro, la otra hija empezaba a reír. Y al pasar junto a la tercera puerta, no escucha ningún sonido. ¡Epa! ¿Qué pasó? A la mañana siguiente, durante el desayuno, el rey reúne a sus tres hijas y les pregunta, anoche al pasar por tu puerta, escuché ruido fuerte, así como que gritabas. ¿Por qué? Bueno, verás, papá, es que... No. No, 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 no. Bueno, sí, claro, pasó. Era un instrumento importante. ¿Cómo puede ser que lleguemos a esto? Y en la segunda le dice a vos, te escuché reír. Y así es, papá, porque era tan pequeño que me hacía cosquillas. Ay, Dios. Y por último, ¿por qué no escuché nada? En la última. Le dice a la tercera. Y, pero papá, no. No podía hablar. No, 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 no. Vamos a decirse en la mesa que no hable con la bocachera. No, no, por favor, que me hacía. Mamá, 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 mamá María.